Ese tipo es realmente peligroso. Intentaban imponerse como temerarios y crueles. Ese tipo de pedigree criminal ya no existe. Nuevos traficantes. La caída. Nuevos episodios. Todos los lunes por National Geographic. En los bosques de Centroamérica existió una civilización poderosa y compleja. Con templos escondidos y misterios que todavía no fueron revelados. Mayas. Auge y caída. Estreno. Próximo martes por National Geographic. En este extremo norte lo que está en juego es mucho más. Eres lo único que tienes. Debes tener mucho cuidado. Nunca sabes si regresarás. Esta tierra por aquí es mortal. Puede ser muy infame o puede ser muy dulce. Puede darte animales, darte todas estas otras cosas de por vida. Pero un día también puede llevarte. Viernes bajo cero. Viernes de adrenalina. Estreno en National Geographic. Jeff será puesto a prueba con todos y cada uno de los elementos. Y nos demostrará que el más importante de todos es su gran voluntad. ¡Bien hecho Jeff! ¡Te gusta! ¡Te gusta! Viernes los domingos por National Geographic. ¡Te gusta! ¡Te gusta!